Venimos realizando varios talleres de belleza, de gastronomía, de inglés y también vamos a ingresar con otros talleres que tienen que ver con la juventud, en este caso de karate. También empezaremos a partir de enero con básquet y por supuesto con este deporte de ciencia que es el ajedrez. Pero en este momento estamos dando ya la clausura de un taller muy importante de belleza bajo el módulo de maquillaje dictado por la profesional, la compañera Mabel Vera Gómez, que durante tres meses ha impartido a 114 mujeres de la parroquia Machalilla. Varios son los actores que están en la organización con la Universidad Estatal del Sur, que es la que entrega la certificación, el GAT municipal a través del área del CECADEL, del cual el señor alcalde muy gentilmente me nombró hace más de un año coordinador, y nuestra compañera Julia Contreras, que es la persona que está encargada de realizar toda la coordinación interinstitucional. De tal manera que es todo un equipo, aquí no hay actores primarios o secundarios, aquí todos somos los actores, pero lo más importante es todas estas señoras y señoritas que han confiado que los emprendimientos son lo más importante, es decir, aprender a hacer cosas nuevas, como es el tema de maquillaje, que ha tenido una gran connotación y una gran aceptación por parte de todas las compañeras que el día de hoy gentilmente se graduan. Señor Luis Alcalde, una prueba, un examen, hoy nos dice que van a exponer lo que ellos han aprendido. Por supuesto, han aprendido maquillaje de todo tipo, para todas las ocasiones, y la prueba que van a pasar, con un jurado calificador por supuesto, es de que cada una de ellas trae a una modelo o un modelo, le maquilla para una determinada cosa, y posteriormente desfilan acá. Entonces ese es más o menos también el tema. El 14 de diciembre, Dios mediante, también estaremos con la clausura del taller de gastronomía, que se terminará, pues lógicamente en esa fecha, de Machalilla, Salango y Río Chico. Un total de 64 personas se gradúan en el taller de gastronomía. Asimismo en Puerto López hemos iniciado con gran éxito, hay un total de 57 personas, entre varones y mujeres, que están recibiendo el taller de gastronomía, que se inició hace una semana. Bueno, ¿esto es parte de este proceso de capacitación, de fortalecimiento de las instituciones, los gremios, las asociaciones? Por supuesto, lo que nosotros buscamos como municipio, fundamentalmente, es que hayan los emprendimientos. El municipio no puede dar trabajo, nosotros estamos en una regeneración del talento humano, pero el municipio sí tiene que ser el propulsor de nuevos emprendimientos. La gente que aprende un nuevo oficio ya adquiere una destreza y puede cortar cabello, puede hacer un maquillaje, puede preparar una comida, puede ponerse un restaurante. Es lo que buscamos, buscamos que la gente se asocie. Y aquellos emprendimientos que quieren ser naturales, personales, pues también lo pueden hacer. Esa es la razón más fundamental por la que hacemos la invitación para que mucha más gente se sume a estos talleres que son totalmente gratuitos. Realmente, para nosotros es una gran satisfacción, los talleres de inglés de igual manera. Están un total de 50 personas en los talleres de inglés. Tenemos un total de 64 personas en los talleres de gastronomía y en los talleres de belleza, 114, que con gran satisfacción. Es decir, que más de 200 personas están recibiendo estos talleres que lleva adelante el GAT municipal con el apoyo inundible, que tenemos que decirlo así, de nuestro rector de la Universidad Estatal del Sur, el doctor Omelio Borrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!